El Instituto Tecnológico de Puerto Cadeza graduó a técnicos en gastronomía. En el cual estábamos presentando pasta, ¿verdad? Con salsas italianas. Estuvimos presentando canapés, ¿verdad? Lomo mechado, ¿verdad? De la gastronomía europea. También estuvimos presentando diferentes tipos de ensalada y postres, ¿verdad? Este evento fue realizado en las instalaciones de Inatec y contó con la participación también de Inturo y el gobierno regional. La promoción o graduación de estos jóvenes en gastronomía viene a enriquecer lo que es la oferta gastronómica, enriquecer lo que vamos a ofrecer al turista, la oferta de los restaurantes hacia el turismo. El director del centro, compañero Alcides López, agradece al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Esto es gracias, ¿verdad? A la voluntad decidida de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario de apoyar a los jóvenes con estas carreras técnicas de manera gratuitamente. Todas esas cosas, los productos, se les entrega desde Inatec por medio de la beca nacional, ¿verdad? La compañera Sandra López, subdirectora de Inatec Puerto Cabezas, dio a conocer que las clases de gastronomía no terminan con esta graduación. En el 2016 entró dentro de nuestra oferta y este grupo es el primero en culminar con su plan de estudio, pero ahora pues están de cara a realizar sus prácticas profesionales dentro de restaurantes de nuestra localidad. Con cámara Isaac Pereira para Multinoticias Jai Rubieta.